Pues amigos míos, ha llegado la hora de la entrevista y este es el primer entrevistado de este programa. Un personaje controvertido que ahora se ha vuelto un hombre muy poderoso en el Senado. Es nada menos que el senador Gerardo Fernández Noroña, que es presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Oye, bienvenido como se merece. Bienvenido. Un aplauso para él. Por favor, nos va a venir a dar la patadita de la buena suerte. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Siéntate, por favor, donde quieras. Con el unicornio, este gordo. Allá hay peluches, puedes hacer con ellos lo que quieras. Muy bien, no, ya estoy, ya tengo una edad. ¿Cuántos años tienes? 64. 64. 64, cumplí el 19 de marzo, o sea que voy para 65. ¿Y cómo se han pasado esos 64 años? Rapidísimo, hombre. Yo tenía un médico que decía que atendió al doctor, Fausto. Tenía 93 años. Y un día llego y le digo, oye, Fausto, venía pensando del dolor que debes todos los días tú atender, vivir. Me dice, sí, dice, no, no te digo. Y me dice, y yo ni quería ser médico. ¿Cómo? No, yo quería estudiar teatro, pero en ese tiempo pensaban que uno tenía otras ideas, ¿no? Y entonces estudié medicina. Así no digo para que no me acusen de homófobo. Y entonces, este, me dice, sí, estudié medicina, sí, mime aquí. Y es tan corta la vida. Y le digo, y tienes 93 años, que no digas. Oye, pues sí, naciste en Michoacán. No, 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 en la Ciudad de México. Mi padre era de Michoacán, pero los de Wikipedia es nada precisa, sobre todo en mi caso. ¿Qué sientes cuando ves Wikipedia y te vas encontrando con la historia y dices, saca, esto no me canta, esto no me... Dices, sí, sí, quién sabe quién es, ha de ser un homónimo mío, porque sí, dicen que en Michoacán, que en el 61, que fui dirigente del Sindicato de Seguridad Social, puras imprecisiones, por decirlo suave. Nací en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero, en una clínica La Prensa. No me digas, en La Prensa naciste. Ahí está todavía decrépita la pobre clínica. Sí, todavía existe. Ahí nací. Ahí me llevaron una vez que, no sé qué, me pasó en un brazo y me llevaron de chamaco a un accidente. ¿Vivías por ahí en La Guerrero? Yo vivía en La Moctezuma. Ah, pero te quedaba lejos, ¿no había otra clínica de esas por ahí? No, no, lo digo en buen plan, porque sí está retirado para... Estaba el sanatorio de La Cruz, pero el hospital de La Prensa era el más económico en ese momento. Eso sí, mi padre ahí por eso parió, porque no tenía cobertura de seguridad social, entonces ahí fuimos. Ah, mira. Sí. Pues, Gerardo, este es un programa que estás siendo el padrino, no sé si ya te dijeron. No, bueno, me están comentando algo. Sí, es el primero, llevamos apenas 28 minutos al aire. Hay que poner, a ver, pongan el tema del padrino. Ah, así es que te toca disparar los chesos. Pero debió haber sido Beltrones, entonces, mi compañero senador. Beltrones, pues... Oye, de veras, no estaría mala idea, pero pues ya te tocó a ti. Ya fui yo. Sí, ya fui yo. Oye, a propósito del Senado, ¿cómo te han caído estos días? ¿Cómo le cayó a las diferentes fuerzas políticas a ti? A la derecha le cayó mal, vi por ahí, no sé si lo vieron, un artículo de Yahoo, muy bueno, con un final malo, la verdad. Pero decía, la están pasando mal la derecha, porque no se le esperaba, trataron de evitar que yo llegara a Acción Nacional, particularmente. Y lo que son las paradojas de la vida, yo insistí que no dejáramos fuera Acción Nacional de la mesa directiva. Y el buen oficio político de Ana Augusto logró al final un acuerdo, fue casi unanimidad, 127 votos a favor, uno en contra. Muy bien, ha sido muy intenso. Hoy conocí mi oficina, ¿no? ¡Ándale! Sí, 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 hoy apenas, sí es una locura, es un aparato, pues, solo un año. Así es que es doble estreno el día de hoy. Sí, doble estreno, yo estreno, cine, programa, sí. Mira nada más, estás con eso. Gerardo, yo siempre, desde hace tiempo, he tenido el cochino morbo de que me digas así, como me pusiste y me dicen todos, mucha gente, Alacrón. Alacrón. Dime, por favor, Alacrón. ¿Cómo comenzó eso? Cuéntanos. Es que, pues, como él firma Alarcón. Me encanta el chismito. Y entonces, pues, es muy de derecha. Entonces, yo le decía Alacrón, no, es que eres Alacrón. Y no porque me hayas invitado, tus caricaturas me gustan, pero sí eres muy reaccionario, cabrón. ¡Uey! Me haces un rojo el Alarcón. No, hasta el, hasta el, sí, y el saco. ¿Y el saco? Sí, sí, es del chisguete rosa acá. Pues mira, a mí me agrada muchísimo que a pesar de que tantas veces nos estuvimos peleando en Twitter, aquí estamos sentados porque de eso se trata. Es como, finalmente la vida tiene que seguir. Y además en política, yo de veras convencido de que las diferencias no son personales. Exactamente. Hay diferencia de opinión, de visión. Pues hasta en las familias hay diferentes posiciones políticas y no tienes que llevarlas al plano personal porque entonces sí está perdido el asunto. Definitivamente. En tu experiencia, ¿qué tanta persona, porcentaje de personas sí lo toman personal? No, bueno, hay muchas que con el hígado piensan, ¿no? Muchas, inclusive gente que se dedica a la política y que como profesional de la política tendría que hacer a un lado sus simpatías y antipatías. No, hombre, o sea, rabiosos y moribundos. Rabiosos. No voy a decir nombres porque para qué, pero sí. Y ahora en la presidencia del Senado, ¿cómo vamos a conocer la otra cara de Noronha? ¿Vamos a conocer el mismo? De alguna manera sí, otra faceta, pero soy hombre, ni moque. Alguna vez Federico Arreola que yo... Hablando de la otra cara, espérenme tantito. A ver. Sigan ustedes platicando. Ah, yo pensé que ibas a hacer alguna cosa de programa para adultos. Muy así de repente. Sí. Te voy a salir con una tanga de color. Federico Arreola decía, yo convenzo a la gente que eres moderado. No, hombre, le digo que es moderado, no soy, o sea, y seguiré siendo como soy. Pero es evidente, por ejemplo, a mí me gusta participar en el debate, pues tendré que hacerlo de manera mucho menos activa de cómo le he venido haciendo. Estoy al frente de la conducción de las asambleas, de los debates en la Cámara de Senadores. Entonces, sí demostraré una parte que no es muy vista, porque la Junta de Coordinación Política, en la que estuve seis años en la Cámara de Diputados, ahí construyó muchos acuerdos, pero esas sesiones no son públicas. A ver, a ver. Ah, mira. Ah, muy bien. Así como casual. No te advirtieron. Como casual, así. ¿Cómo así? Casual con un perfil de Diego ahí. Exacto, exacto, exacto. Están dibujando. Sí. Pero, ¿y no vas a extrañar estar abajo este año? Sí. Sí. No, a ver, ayer que fue la sesión de instalación del Congreso General, pues está el debate, pues muy importante, más son 15 minutos. 15 minutos es tiempo suficiente para que digas todo lo que quieras decir. O sea, es muy buen tiempo para una intervención, a quien se le hace inclusive largo. No, hombre, ya tenía yo ganas de estar en el debate, pero a mí me tocaba estar ahí presidiendo junto con Ifigenia Martínez, que fíjate, la gente piensa que los senadores son más importantes, somos pares, los legisladores, diputados, diputadas, senadoras, pero curiosamente quien preside las sesiones de Congreso General es quien preside la Cámara de Diputados, en este caso Ifigenia Martínez. Y ese extrañamiento, porque yo creo que también esos 15 minutos que se está ahí para decir todo, de repente sí es como sanador, ¿no? Dices todo lo que querías, o a veces te queda tiempo, o cómo son esas participaciones. Bueno, depende de la personalidad y capacidad de cada quien. Para mí es tiempo suficiente, siempre es detalle, no hay nadie perfecto, ningún ser humano lo somos. Entonces siempre hay algo que se te queda, algo que dice, ah, se me pasó tal cosa. Hay veces que sí estás satisfecho de tu intervención, depende, ¿no? Este, depende el debate. Yo en términos generales pues soy, sin ninguna arrogancia, soy muy fuerte en el debate. Entonces regularmente mis intervenciones me gustan, ¿no? Eres muy fuerte y hay quien te tiene miedo en el debate. Bueno, sí, tienen razón. Y tienen razón. Oye, Gerardo, ¿y qué opinas de que Lili Tellez dijo que te iba a hacer la vida de cuadritos? Ahora sí que no es tema. La ley, ¿ya ves que no es tema? No es tema. ¿De plano no es tema? No es tema. Sí, no, totalmente. Y hablando de la oposición, ¿cómo van a trabajar con ustedes? ¿Ha habido acercamientos? ¿Qué creen ellos? Porque ellos dicen, estamos alejadísimos, no nos toman en cuenta. ¿Cómo van a trabajar con ustedes? Eso es falso. A ver, si yo te digo, vamos a construir esta torrecita. Y tú dices, sí, pero no debes poner ni una madera encima. Oye, ¿entonces cómo lo vamos a hacer? No, 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 es que tienes, bueno, estás discutiendo necesidades, bueno, pues yo la construyo solo. Estoy poniendo ese ejemplo aparentemente absurdo, porque nosotros ya decidimos, porque el pueblo nos dio ese mandato el 12 de junio, que las personas juzgadoras se van a elegir. Y si ellos están en contra de ese derecho del pueblo, además establecido en el artículo 39 constitucional de la soberanía del pueblo, pues no hay nada que discutir. Si ellos dicen que no, nosotros decimos, lo vamos a hacer, pues que discutes. Si ellos dicen, vamos a mejorar las condiciones, vamos a ver los requisitos, vamos a ver los tiempos. Ya decidimos en dos momentos hacer la elección, la mitad en junio de 2025, la otra mitad en junio de 2027. Los requisitos es obvio que deben ser personas que han estudiado derecho, sean especialistas en el área donde quieren ser personas juzgadoras. Pero si no tienen voluntad, pues no hay manera. Pero hace rato yo comentaba que yo estuve insistiendo que no dejáramos fuera de la mesa directiva Acción Nacional. No, yo creo que... Ya te estoy viendo. Yo creo que te salí mal, cabrón. Ahí está. Amigos míos, este es un Gerardo Fernández Noroña dibujado con la derecha. Ándale. Ah. Exacto. Ahí tienes razón, soy un caricaturista de derecha porque con esta dibujo. Exactamente. A mí se me hace que me has hecho mejores caricaturas, hoy no estás tan inspirado. ¿Tú crees? Yo digo. Pero ahora me esmeré, Gerardo. Bueno, aunque si comparo, todo es relativo. Si te comparo con el monero Calderón del Reforma. Ajá. No, 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 ese sí, como es súper, ese sí es clasista, racista, mega reaccionario, entonces hace unos, me hace panzón, me hace con una nariz así. Ay, si no me digas que esas no te gustan. Ay, sabes que ahora que hubo la discusión, eso, mi reclamo de que no se hayan cumplido los acuerdos, hace ya tiempo eso, ¿no? Pero me acuerdo porque una caricatura que estaba buenísima, pues estaba yo así como trovador, con una guitarrita ahí, les iba a cantar, amor con amor se paga, pero a lo mejor les voy a cantar la ingrata. No, me moría yo de risa, está buenísimo. ¿Alguna vez que te hice una caricatura aquí en el Heraldo? Me escribiste muy furibundo y dijiste, yo no estoy así de panzón. Es que de la caricatura, pues es caricatura, pero de repente se te pone una panza como en nueve meses de embarazo. Tengo tres, no nueve. Es como este, pues este pobre unicornio, bueno, se les pasó de peso. Oye, Gerardo, y recuerdo que alguna vez estabas en la Cámara de Diputados con un plato, echándote unos tacos mientras había por ahí una discusión. Sí, claro, porque en las noches, cuando se alargaba en las sesiones, el PT cuida mucho la cosa de la comida. Siempre hay, tiene un comedor, te lleva semillas en la tarde, y pepinos y jicamitas y tal, pasitas. Y en la noche, cuando se alargaba mucho, pues decían, por ahora sí, qué tacos, tortas, tamales, qué traemos. Entonces, muchas veces pedíamos tacos, sí, de ahí, de la zona de Lorenzo Boturino. ¿Y de qué eran los tacos? Fíjate que, claro, del pastor, de cabeza, de lengua, de este... Todavía se los echa. ¿Cuáles son tus preferidos? Pues ahora sí que a mí me gusta de todo, depende de la taquería. Por ejemplo, ayer inventé una cosa que se llama la estrella noruñil, lugares que a mí me gusta comer, y digo, este tiene la estrella noruñil. Por ejemplo, los tacos de... ¿Pero aguas te cuesten más de 50 pesos? ¿Por qué lo andan diciendo? No, hombre, sí, exacto, sí. Les digo, les digo, les digo, les digo, el que tiene 500 millones de dólares, ¿no? O sea, no, este... No, pero, por ejemplo, ayer fui a cenar ahí, es más, saliendo de la sesión de Congreso General, no había yo comido, y me echó unos tacos en el paraíso, que está en Lorenzo Boturini, esquina con lo que era circunvalación, lo que encontré esquina de la viga. Oye, Gerardo, pero ¿cómo llegas a Lorenzo Boturini, a las taquerías, que son muchas las que hay ahí, en tu Volvo? ¿No sientes feo llegar así y que te digan, Fifi? Nadie, fíjate, nadie, de verdad, nadie, absolutamente nadie, me reclama el vehículo. Que, por cierto, lo estoy pagando, porque aquí los del Heraldo me debieron haber pagado con la Volvo y no pagaron, entonces yo la saqué a crédito. ¡Sópatelas, sópatelas! Y hablando ahorita de los Fifi y de los momentos que han pasado en Internet, ¿qué momento te acuerdas tú en Internet que hayas dicho, ya me hice viral y con esto así se pasaron? No, a ver, yo en general me la tomo con humor, por más que diga lo contrario aquí a Larcón, no, me la tomo en general tranquilo, yo tengo el genio vivo, pero en general, no, hombre, ya me hubiera muerto yo de un coraje, te dicen cosas espantosas, porque en las redes que tú firmas tus caricaturas, se ve el sereno, tú das la cara, digamos, ya hay gente que te dice cualquier cantidad de majaderías y ni sabes quién es, si el perfil es verdadero, hombre o mujer o qué, este, nada, ¿no? Entonces, sí, hay como decir. Había unos muy buenos de cuando la toalla. Bueno, esa es una anécdota, yo me baño con agua fría, me baño con agua fría, no importa dónde esté ni el clima que haga, y esa vez, era invierno en Nueva York, y cuando salí de bañarme, vi que estaba colorado, colorado, como si me hubiera bañado con agua caliente, y entonces le dije a mi mujer, oye, para la edad que tengo, que es un gis, yo pensé que era un cigarro de chocolate, para la edad que tengo, le digo, pues no estoy nada mal, le dije, voy a subirla a la red, no, me dijo, no lo hagas, se va a armar uno, y suácate las que las hubo, no, te dije, te dije, te estoy diciendo, te estoy diciendo, pero noviembre. Yo creo que yo no agarraba un gis desde la secundaria. Pues ahora nos vas a firmar aquí el pizarrón, el pizarrón. Mira, aquí este negro que está aquí, es el pizarrón para los invitados. Está buenísimo, ese que con la burrón, ¿quién es este de acá? Ah, pues es el maestro Gabriel Vargas, el autor de la familia burrón. Qué bonito. Es un homenaje que le hice bonito. De verdad. También tiene sus cosas positivas. Qué bonita. También tiene sus cosas positivas, aunque no crean. Con música del padrino. Está buenísimo. Andale, con música del padrino. Además, me les voy a poner a llorar, porque ya sí le decíamos el padrino a mi hermanito, Bálfer Vargas, que se lo chupó la bruja con el COVID. Ah, qué barbaridad. Vamos a ver. Ahí está. Fernández Noroña. Ahí está. Con su firma. Muy bien. Muchas gracias. Además, que conste que agarré bien el gis porque te ejecutaban en la primaria, si no lo agarrabas. Ah, ¿sí? Que de repente con el borrador o la regla. ¿A ti te iban a evitar el borrador o el gis? No, tenía un profesor en la primaria que tenía un palo así de grueso. Le decía, vara, era un palo así. Ponga la mano y suácatelas. Oh, sí. Y se te acalambraba espantoso. No, era una época fuerte. Pues Gerardo Fernández Noroña, gracias por haber venido. El padrino, de verdad. El padrino. Y por eso la patadita, la buena suerte. Ándale. No, les digo, soy de no violencia. Oh, qué gran canción. ¿Qué tal si me emociono? Oh, está bien. Esta oportunidad aquí está. No, al contrario, mucha suerte, mucho éxito. Muchísimas gracias. Larga vida, no, así larga vida al programa. Hoy se inaugura, de veras, que tenga muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues esto es. Jamás me trataron a todas. Me dijeron que me iban a hacer enojar en nada. Ah, ¿sí? Y te enojaste porque no te hicimos enojar. Eso, a ver si me hacen enojar. Es que nos sacamos de lleno. Bueno. Muchísimas gracias. Pues esto es tal cual. Seguimos. Gracias por estar aquí. Vamos a un corte y regresamos, que tenemos más información.